Siete de la mañana, tres minutos, señoras y señores, bienvenidos a las noticias en el canal RTV, hoy es el lunes once del mes de abril, año dos mil dieciséis, ayer los alcaldes cumplieron cien días de mandato, por aquí vamos a tener la visita del alcalde del municipio de Quildó, el profesor Isaías Salá, con el cual estaremos conversando un poco de su situacional en estos tres meses y diez días, dos cien días de trabajo en la alcaldía. Don Pedro Valdés, ¿cómo amanece? Bastante bien, Rafa, gracias a Dios, gracias al señor, permítame de saludar a la gente de Ismina, también San Juan y a la gente de Bahía Solano en Cable Selva, señor. Señor, ¿qué se tomaron? Ahora sí las madres comunitarias, cerraron puertas, ventanas, todo ahí en el bienestar. Sí, señor, mire, esta mañana muy temprano, si Francisco nos ayuda, esta mañana muy temprano las madres comunitarias se organizaron allí, alcancé a verlas como un poco retrecheras, llegando una a una y con candados en manos, con cadenas, sí señor. Con la decisión ya tomada, pues cansadas de gritar y gritar y ahora tomaron la decisión de o cerramos o cerramos, o nos atienden o nos atienden. Sí señor, sí señor, mira ahí fueron llegando, yo me imagino que sorprendieron a los vigilantes porque pues han venido todos estos días apostándose allí, de pronto los vigilantes pensaron que iban a hacer lo mismo hoy, y no señor. Cuando se dieron cuenta, ya estas mujeres estaban tirando cadenas y tirando candados. Vienen protestando hace muchos días, usted lo sabe, sienten que no se les ha parado bola, creen que no ha hecho ningún eco. lo que han venido haciendo, y han tomado la determinación esta mañana, muy juiciositas, me imagino que a esta hora se les abarrota de gente, porque hemos visto bastantes madres comunitarias, pero bueno, no madrugaron en el número de... Madrugaron con brutas cajas. Sí señor. Eso es como para quedarse este resto de año ahí en el bienestar familiar, una reserva, pero todo lo tenían bien planeado, ¿no? El problema del bienestar familiar hoy es que, lamentablemente, no solamente del bienestar, Pedro, sino de muchas otras entidades que hoy vienen manejadas desde la capital de la república, es que sus directivos aquí en el Chocón no tienen permiso para hablar, para decir nada, para manifestar nada de nada. Todo lo hacen desde Bogotá. Como todo lo mandan desde Bogotá, hasta el rollo del papel higiénico, el papel bomb, entonces también el directivo de Bogotá es el que habla. Ahí está cuando le están echando ya candado. Sí señor. Sus respectivas cadenas a las puertas del bienestar familiar. Entonces, como les decía, llamar a alguien o buscar a la directora, la doctora Hidalucha Berras, sería una bobada. ¿Por qué razón? Porque, como les digo, no habla sino la doctora Plázar, que vive en Bogotá y que creería yo que si sabe esto de las madres comunitarias del Chocó, pues está haciendo caso omiso a esa protesta que ya están haciendo. Bueno, la idea de esta señora es que hoy no haya trabajo hasta tanto. ¿Se ve la portera? Sí señor, está grandísima. Grandísima. Está bastante grande. Y seria. ¿Están bravas? Sí. ¿Están bravas? Andado nuevo, vuelve y abrame. Empiezan a practicar todo esto. Sí, pero ya tiene una consigna. La que llegara después de las siete, señor. No entra. Ya no entra. Y esta es la de mí. Ya se quedan afuera y ahorita vamos a salir en directo desde el bienestar familiar con la líder para que nos cuenten, hombre, por qué llegaron a esta decisión. Sí, por qué llegan a esta estancia de cerrar puertas, cerrar ventanas. Y una protesta que viene de hace muchos años. Ya no es hace, no, esto no comenzó ahora. Esto comenzó ya hace muchos años. Sería bueno también, Rafa, hablar con, sé que tienen unos abogados, hablar con los abogados de ellas. Sí. A ver, porque lo que me dicen es que ya tienen derecho a jubilación, tienen edad y tampoco se han dado nada de esos trámites. No les prestan la debida atención. Entonces, en unos minutos vamos a tener. Sí, señor. Nuestra información desde el bienestar familiar. ¿Cómo le va, don Juan Gabriel? Buenos días para usted, Rafael, Pedro Valdés y a todos nuestros televidentes. Recuerde que este paro de las madres comunitarias, cual se ha decretado desde el orden nacional, pues hasta el momento no ha logrado tener ningún tipo de solución pese a las mesas de diálogo que se han instaurado por parte de la directora de bienestar familiar en compañía de otros senadores que van en representación o como garantes de las madres comunitarias. El Chocó acata lo que se dice desde Bogotá, es lo que nos ha manifestado una de sus líderes, aunque no hay personas en la mesa, si se mantienen comunicados fluidamente en torno a cómo avanza o no el tema de las negociaciones. ¿Más o menos cuántos días desde que hicimos estas imágenes de la marcha? ¿Por ahí unos ocho o quince días? Unos nueve días. ¿Nueve días? Unos nueve días. Nueve días en la protesta, sentadas todas allí en las instalaciones del bienestar en el día. Porque en la noche, sí, esa noche que me dieron que íbamos a dormir aquí, solamente vi cuatro. Entonces, esta vez me imagino yo, Pedro, y televidentes, que ya no son cuatro las que van a dormir, sino que son muchas las que van a estar esta noche ahí en la puerta, ahí encerradas en bienestar familiar en su protesta, exigiendo algunos derechos que ellas creen tener. Bueno, mire, como les decía, fuera de esta noticia vamos a tener ahorita en unos minutos al alcalde de la ciudad de Quindó a hablar con él, qué se viene haciendo, qué se ha hecho durante estos cien días de trabajo. Hoy hay rendición de cuentas del señor gobernador. Diez de la mañana. Diez de la mañana en la Casa de la Confianza. Esa es la que queda allá en la... La antigua sede de la gobernación, señor, que en la 31, ahora ya, gracias a Dios, se ha avanzado bastante. Lo que hay que decirles es que se avanza, se avanza, se avanza, se quedó la imagen de la señora de la potencia, se avanza con la Casa de la Confianza, se avanza con el ocho piso, esperando a ver qué pueda decir hoy el gobernador también de sus cien años de trabajo, sus cien años de labores, de que sus cien años de labores, sus cien días de labores, el señor gobernador. Entonces es importante conocer eso. Hay otros hechos. En el ejército retuvo vehículos en la vía que conduce Quindó a Rizaralda para traerlos en caravana. Y para llevarlos, señor. Y para llevarlos. Hay una especie de temor, pues, por los grupos al margen de la ley. Hay que recordar que el grupo del ELN salió en estos días que muchos vehículos, pues, se mantiene retenida todavía dos personas. ¿Cómo? Mantiene retenida todavía dos. Mantiene retenida dos conductores, sí. Entonces también eso es una de las medidas que ha tomado... Estos operativos, por parte del ejército, Rafa, se hicieron en las dos vías. Tanto en la vía Quindó a Medellín como en la vía Quindó a Pereira. Sí, señor. Estuvieron, retenían, ordenaban que pararan, acumulaban un número considerable de vehículos y luego los acompañaban hasta creer, pues, que ya estaban fuera de riesgo por Pereira y por Medellín, señor. Un fin de semana bastante trágico también. Alcanzamos a obtener imágenes de un niño en Domingo II, Carmen del Darién, que manipulando un arma hechiza, se le quita la vida, se le devuelve lo que utilizan casi que como cañón, se le devuelve y se le incrusta en la frente y, Dios mío bendito, imágenes muy fuertes. También nos llevó una... Sí, señor. En el municipio de Las Ánimas, ¿se ahorcó? No entiende. ¿Qué problema tendría? ¿Qué puede estar pasando? Se ven las imágenes, que son muy fuertes también, pero se ve que es un hombre joven. Sí, señor. Muy fuerte joven. Entonces no entiende uno... Aquí en Quindó, Pedro, hubo una... Estuve revisando, mirando por dónde salía esta nota, pero al parecer hubo una captura el día viernes, a las horas de la tarde, de un joven, al parecer estaba en una situación de extorsión. Por extorsión, sí, señor. Y fue retenido por las autoridades, me dicen que hubo un operativo bastante amplio para la captura de este joven. Situación pues lamentable que se presenta en Quindó y en el departamento del Chocó con una serie de casos donde se ven involucrados únicamente jóvenes. Desafortunadamente. Desafortunadamente son jóvenes. El uno en extorsión. El otro que se quita la vida para saber por qué razón. Y un niño que por manipular un arma hechiza, pues también se quita la vida. Lamentable y triste toda esa situación que se presenta para los jóvenes aquí en el departamento del Chocó. Vamos a... ¿Cómo? ¿Pudo usted hablar con el exalcalde Francisco Vidal, Pacho Vidal? Hoy llega aquí a la ciudad de Quindó. ¿Va a estar a la ciudad de Quindó? Sí, llega hoy aquí a la ciudad de Quindó. Estaremos pendientes... ¿Pan Gabriel tiene el documento? Sí, para conocer en detalle esta situación, se le ha presentado al alcalde de Bahía Solano Francisco Vidal Rojas. ¿Situación que pasa, sí señor, por una suspensión de dos meses? Sí, se habla de su tarjeta profesional, ¿no? Un fallo de primera instancia, el cual fue proferido por el Consejo Sesional de la Judicatura en el departamento del Chocó al parecer anomalías en cuanto al ejercicio de sus funciones como abogado. Más adelante vamos a darles información detallada a nuestros televidentes acerca de cuáles fueron los hechos que rodearon el tener como resultado ya esta suspensión de primera instancia. Listo, señor. Conocer en detalle el Francisco Vidal Rojas por esta situación que se ha presentado. Siete de la mañana, catorce minutos. Vamos a la pausa. Ya regresamos aquí al canal RTV. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. Se arriende edificio para oficinas en el barrio Yesquita, calle Las Águilas, diagonal a Confachocó. Para mayor información, comunicarse a los teléfonos 321-717-9092 o al 671-4538. Inmobiliaria Horizonte, ubicada en la calle 27, número 657, barrio César Conto. Restaurante Bar Doña Jacinta. Con el mejor ambiente para los mejores momentos. Donde usted, además de almorzar o cenar, podrá tomar una copa de vino o cerveza en excelente compañía. Restaurante Doña Jacinta. La verdadera sazón de mi tierra. Platos típicos. Frutos del río y del mar. Bebidas y licores. Atención de todo tipo de eventos sociales. Contáctenos en la calle 26, número 955 en el barrio Alameda Reyes. O a través de los teléfonos 314-729-1193, 317-272-4754 o al 310-313-6312. Restaurante Bar Doña Jacinta. Ortopédicos del Pacífico. Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Puten Rojkovich, médico oficiatra. Harold Ollo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat Madrid, ortopedista. Inarcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada. Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico. Carrera 4ta número 2912. Teléfono 320-672-9448. En Quito y al servicio de todo el Chocó, está suministro de oxígeno OxyChocó. Distribuimos manómetros, aire comprimido, nitrógeno, óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea. En la calle 29 número 548, barrio César Conto. Celulares 314-891-3417. 314-837-5872. 316-847-4796. Suministro de Oxígeno, OxyChocó. Proveemos vida. La Ruta Q es un horizonte común de desarrollo. Por consiguiente, tenemos de continuar trabajando para lograr todo el crecimiento y la transformación social de Quito. Evidentemente, esa es la razón por la cual nosotros decimos, la Ruta Q, continuamos avanzando. Porque necesitamos que Quito siga mejorando en lo social, en lo económico, en lo ambiental y sobre todo en lo que genere transformación de actitud mental en nuestra gente. Quito, Quito, Alcaldía de Quito, desarrollo productivo para la ciudad. Estamos avanzando.